Comienza Ancagua África, un programa de Dani Serralta. Comienza Ancagua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes... ...actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Comienza Ancagua África. Y desde Zanzíbar a Cabo Verde viajaremos por todos los países para saber cómo, cuándo, dónde ir, qué ver y qué vivir. Comienza Ancagua África, un programa para aventureros de verdad, sólo para aventureros. Soy Dani Serralta y ¡empezamos! ¡Muy bien! 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 Estamos hablando de Paco Nadal. Paco Nadal, el periodista de la SER, sale en la ventana con Carlos Francino en su apartado de viajes. Bloguero por todos conocidos, hace vídeos con drones espectaculares. Yo creo que es el periodista reportero, digamos, de viajes más conocido de toda España y uno de los más reconocidos a nivel internacional. Pues tengo la tremenda suerte de, primero, considerarlo amigo mío, buen amigo mío, y, segundo, poder hacer viajes con él en septiembre todos los años a diferentes lugares de África. Hemos viajado por Uganda, por Zimbabue, por Tanzania, por Kenia, por Namibia, por Botsuana, por muchos lugares. Cada año repetimos viajes con Paco Nadal y con el País Viajes, y estoy muy feliz porque la verdad es que es un canto de tío, hacemos un gran equipo. Los viajeros lo flipan con todas las historias que contamos, las anécdotas y cómo llevamos los viajes, porque somos una dupla espectacular a nivel de... Si ya ir con un guía es espectacular ir con dos, que además yo creo honestamente que somos muy buenos en lo que hacemos, pues todo multiplica, todo suma y ayuda un montón. La gente disfruta muchísimo de este gran safari, pero lo que quiero decir es que voy muy a tope porque estoy a tope de safaris, de viajes, lo cual es buena señal porque estoy trabajando mucho con Ancagua Safari. Pero además, entre viaje y viaje, que teníamos unos cinco días, pues me he ido con Paco, nos hemos ido de viaje por Namibia con mi coche, con mi Toyota Land Cruiser 4x4, a dar un paseo a lugares menos conocidos. También quería que él viera algunos lugares nuevos de Namibia. En alguno de los dos de estos lugares, de hecho, os hablé en el último programa, en el que hablaba de lo que es la cara B de Namibia, los lugares menos frecuentados, menos turísticos, donde va menos gente. Realmente, he querido llevar a Paco Nadal a dos de estos sitios. Uno de ellos fue el primero, nos fuimos directamente hasta Waterberg, el parque nacional de Waterberg, en el norte del país. Esta, antes de llegar a Etosha, desde luego, si vas desde la capital, unos 300 kilómetros hacia el norte, cerca de una ciudad conocida como Ojibarongo. Ojibarongo, además, la traducción significa un buen lugar. Supongo que los primeros que se asentaron allí pensaron que había pozos de agua, había agua fresca, había buen pasto, para el ganado, con lo cual era un buen lugar, y así lo llamaron, el buen lugar, Ojibarongo. Pues bien, sí, como se iba contando, desde Ojibarongo, junto con Paco Nadal, nos fuimos al parque nacional de Waterberg. Waterberg es espectacular, porque es muy bonito, es muy diferente. Cuando vienes a Namibia, vienes a ver desiertos, vienes a ver diferentes tipos de zonas áridas, de desiertos, de Amaraland, de Acosta de los Esqueletos, el desierto del Namib. Sobra decir, por supuesto, haciendo un inciso, que estoy grabando este programa desde Namibia. No digo porque puede parecer raro, pero sí, sí, voy grabando durante los viajes los programas de la radio vejera de Ancagua África. Entonces, ya os digo, hemos ido a Waterberg, que estando en medio de una zona bastante árida, bastante desértica, de repente hay un altiplano enorme, 1.400 metros prácticamente de altura, y en la parte de arriba, que también es una capa de arena desértica, pero sí que es verdad que es más frondoso, hay mucha más vegetación, muchos más arbustos, árboles tipos de acacias, de euforbias, diferentes tipos de vegetación que dan pie a que haya ciertos animales que hayan podido encontrar la zona como sostenible, para poder vivir en el lugar. Hablamos de jirafas, hablamos de uno de los muy pocos lugares en Namibia donde puedes encontrar búfalos, donde hay rinocerontes blancos y rinocerontes negros, donde no hay leones, pero sí que hay leopardos, con lo cual hay que tener suerte, obviamente, para ver los leopardos, porque son animales nocturnos y es difícil, pero realmente es un parque donde los hay y donde se puede ver antílope sable, por ejemplo, el antílope de Roan, muchos animales que también son complicados de ver, el antílope de sable, hay viajes que hacemos que a veces no los encontramos, porque son difíciles, porque son esquivos, porque viven en zonas de maleza y porque hay muy pocos, están prácticamente en peligro de extinción, con lo cual es agradable, es bueno tener una oportunidad, por lo menos, de poderlos ver en libertad, por ejemplo, en este parque, en Waterberg, que ha resultado una sorpresa porque hemos tenido suerte, hemos visto muchas cosas, y porque la forma de ver los animales es diferente de en otros parques, por ejemplo, en Parque Nacional de Etosha vamos de charca en charca buscando animales, los animales van a buscar el agua, ya sean depredadores, ya sean herbívoros, todos dependemos del agua, con lo cual, si hay agua, antes o después van a haber animales por allí, entonces vamos de charca en charca buscando animales. En otros parques es diferente, incluso la forma de observar los animales, desde el vehículo o fuera del vehículo, en una zona escondida, por la noche, por el día. En Waterberg lo que tienen es habilitada una zona donde estás como escondido, como estas carpas donde tú estás y ves por una ranura, estás dentro y ves por una ranura lo que está pasando fuera, que hay una charca ahí en medio, lo que pasa que no es una tela, no es una lona, es una estructura de madera y de piedra enorme, tú tienes que caminar unos 200 metros escondido hasta que llegas allí, a este refugio, digamos, donde puedes ver a través de una ranura en las maderas la vida que está sucediendo fuera. Y los animales no te pueden ver porque desde fuera no se ve nada, se ve como si estuviera camuflado. Y está bien porque es una forma nueva, no es nueva, pero es nueva en Namibia, es rara, no se suele dar. Y es una forma curiosa de ver los animales sin molestarlos, que es muy importante. Y volviendo a hablar de Waterberg, cabe destacar que no solo son los animales, es que el paisaje es espectacular. Está flanqueado por una serie de acantilados espectaculares, arriba es donde están los animales, pero todos los laterales, digamos, todo alrededor, son unos acantilados que al amanecer se ponen de color rojo y es precioso, o sea, la vista es espectacular. El amanecer desde arriba también, donde se puede ver toda la llanura, esa llanura infinita de arbustos, de paisaje de semidesértico, Namibio, no sé, las vistas para mí, de hecho, en Waterberg es casi lo más espectacular, porque todos estos animales, o casi todos ellos, menos el búfalo, por ejemplo, los puedes encontrar en otros parques nacionales. Pero estos paisajes, a esta altura, esta vista desde un acantilado al amanecer, sobre la llanura infinita Namibia, realmente me han dejado huella. O sea, es un lugar que Waterberg es espectacular, si tenéis un poquito de tiempo y lo podéis dedicar para ir a este lugar. Además los bungalows que tienen allí, en el lodge, las zonas de acampada, está muy bien habilitado, muy cómodo llegar, muy fácil, asfalto prácticamente todo el camino, los alojamientos muy bien, tienen restaurantes, tienen piscina en la zona de acampada, o sea, muy recomendable la visita a Waterberg. Y otra de las visitas que hemos hecho Paco Nadal y yo en estos días, desde ahí fuimos bajando por la carretera hacia Omaruru, un lugar conocido porque Omaruru, de hecho, la traducción es leche agria. El pueblo se llama leche agria, Omaruru. Y es porque las vacas comen allí un tipo de maleza, de plantas, que agria la leche, le da un poco de mal sabor. Entonces decidieron llamar así al nombre, aparte de al lugar. Aparte de la historia que ha habido allí, de combates entre los alemanes y los herero, a principios de siglo, hubo grandes batallas aquí entre la etnia principal, los herero, la que era principal en aquella época, y los alemanes que vinieron a ocupar el país. Estamos hablando de 1904 y las grandes matanzas, de hecho, dicen que es el primer genocidio que hubo en el mundo en el siglo XXI. El primer genocidio del siglo XXI, realmente. Los alemanes contra los namacua o contra los herero. De hecho, bastaba con cortar el suministro de agua, quitarles la comida, la carne o las plantaciones y dejarlos morir de hambre, que es lo que sucedió realmente, ya se lo cuenta la historia. El 75% de la etnia de los herero desaparecieron en ese momento en las guerras contra los alemanes. Pero aparte de eso, si seguimos todo recto, pudimos llegar hasta Spitzkope. No sé si conocéis este lugar llamado Spitzkope, que son unas rocas, unas rocas graníticas enormes que aparecen de la nada en medio del desierto de Namara, más allá de las montañas Herongo. En medio de la nada, de repente, unas rocas graníticas megalíticas enormes, de 1700 metros de altura, a un lugar espectacular, todo de roca, que con los colores del amanecer y al atardecer, se vuelve espectacular de bonito. Puedes pasear, puedes subir por las rocas, hay pinturas bosquimanas, donde puedes aprender de los bosquimanos, de su cultura, a través de sus pinturas, que me parece una cultura fascinante, siempre los he adorado a los bosquimanos, ya lo sabéis los que me conocéis. Pero, además, es que si encima os pilla con luna llena, es maravilloso el lugar, porque parece que estás en la edad de piedra, de repente las zonas de acampada más están muy separadas unas de otras, con lo cual no tienes ninguna sensación de masificación. Todo lo contrario, tienes una sensación de soledad, de estar allí solo, en este parque, en esta zona protegida de las rocas graníticas de Spitzkope. Y es maravilloso poderse pasear por allí, poder dar vueltas, ver las pinturas bosquimanas, subir y bajar rocas, que es parte del atractivo. Ahora, eso sí, no lo hagáis a mediodía, porque a mediodía hace un calor infinito, es enorme, ahora estamos ahí a chicharrados vivos, y es uno de esos lugares en los que de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde no se puede hacer prácticamente, más que descansar, tomarse unas cervecitas o una duchita y dormir la siesta. Y ahorrar energía, como hacen los animales. Allí es mejor estar activo en las primeras horas de la mañana, desde el amanecer a las 6 y media hasta las 10, más o menos, y luego por la tarde, de las 4 a las 6 y media, disfrutar de una puesta de sol espectacular entre las rocas de Spitzkope. Es un lugar mágico. Además, se ven las estrellas de una manera como en pocos otros lugares. De hecho, las estrellas donde mejor se pueden ver, ya dicen que Namibia es un gran lugar para ver las estrellas, algún día os hablaré de dónde podéis observar mejor las estrellas, sobre todo con telescopios, ya incluso solo con prismáticos, y con los ojos, vaya, que es que es espectacular la cantidad de estrellas que se ven porque, incluso la Vía Láctea, los planetas, porque no hay ninguna contaminación lumínica, o sea, no hay ningún pueblo en cientos de kilómetros alrededor. Pueblo grande, o que pueda producir cierta contaminación lumínica que te pudiera molestar para ver las estrellas. Entonces, hay muchos lugares en Namibia, algún día os hablaré, haré un programa especial sobre stargazing, que llaman aquí, la búsqueda de las estrellas, ¿no?, y las constelaciones, pero Spitzkope podría ser perfectamente uno de ellos. Es mágico quedarse por la noche y poder ver las constelaciones, las estrellas, Scorpio, Sagitario, poder ver Saturno, poder ver Júpiter, poder ver la Cruz del Sur con la que nos orientamos aquí en el hemisferio sur. Allí tenéis la estrella polar, aquí el sur. La estrella polar, allí os marca el norte polar, aquí el sur polar, nos lo marca, de una forma que os explicaré en ese programa especial que haré, nos lo marca la constelación de la Cruz del Sur, unido a los dos punteros que son Alfa Centauri y Beta Centauri. Algún día os hablaré de ellos. De hecho, la gente que viaja conmigo en los viajes alucina, porque, claro, no se esperan que venga alguien y les explique tanto sobre las constelaciones, las estrellas, los planetas, y todo lo que se puede ver desde Namibia, ¿verdad?, bajo el cielo de Namibia, que es realmente espectacular. Y bien, posteriormente, después de Spitz, de pasar una noche allí, de contarnos historias, Paco Nadal y yo bajo las estrellas, junto a una hoguera, como tiene que ser, porque es lo que tiene África, que todavía estamos en un lugar donde todavía hacemos hogueras, nos sentamos alrededor y disfrutamos de conversaciones, ¿verdad? Cosas que allí me refiero en Occidente, ya sea en Europa, en España o en América, donde me estáis escuchando, es complicado. Es complicado hacer una hoguera y sentarse alrededor. La gente, todo el mundo tiene datos en el móvil, todo el mundo tiene Wi-Fi. Es muy difícil ya despegar a la gente de las tecnologías. Pero, en cambio, en África, como aquí en Namibia especialmente, bueno, en muchos otros sitios, tenemos ese privilegio. No haya el de la hoguera, sino el hecho de que no haya Wi-Fi. Entonces, no haya ni siquiera cobertura, con lo cual estáis forzados a comunicaros entre vosotros. Y nosotros encantados, porque aquí en África es lo que hacemos. Sentarnos en la hoguera y explicarnos historias y echarnos unas risas y bebernos unas cervezas. Gracias a Dios que hay un lugar en el mundo donde todavía se conserva esta costumbre y donde todavía podemos disfrutar de ello. Espero que dure muchos, muchos años. Aunque veo que el avance de la tecnología nos va a acabar jodiendo esto de las hogueras y las charlas. Pero bueno, mientras dure, es maravilloso. Una vez acabado esta escapada, digamos, con Paco Nadal, pues nos hemos vuelto aquí a Vintok, a la capital. Y estamos preparando ya el viaje, porque mañana nos llegan un grupo entero del País Viajes, a 17 personas, y nos vamos a poner en ruta otra vez por Namibia. O sea que el próximo programa realmente ni siquiera sé desde dónde lo voy a grabar. Seguramente desde el desierto del Namib, si no recuerdo mal, si no me acuerdo mal, o de la costa de los esqueletos, ya lo veremos. Pero bueno, es verdad que mañana ya recogemos a los pasajeros, a los viajeros, a los aventureros, y nos vamos de nuevo por África. ¡Gracias! 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 Y bien, después de este impasse de música rock, la mejor música que existe, todos lo sabemos, todos los que tenéis un poquito de gusto musical sabéis que está la música rock Y luego todas otras mierdas, pero aquí lo que mola es rock, ya sea melódico, ya sea heavy, ya sea rock clásico, no importa, rock en tu vida, porque el resto, la verdad que poco te va a aportar Pero bueno, quería seguir con el programa de hoy, con Ancao África, centremos, estamos hablando de África, de este continente maravilloso, de las aventuras que hay por aquí, de historia, sabéis que cuento muchas cosas muy diversas Sobre todo el continente, sobre todo los viajes y los países y historia, pero también sobre anécdotas y cosas que me pasan por África Con un poquito de afán de entreteneros también, y para que veáis también algunas cosas e incluso para crear y generar debate Porque no hay nada mejor que generar un debate siempre y cuando el debate sea útil y sea en positivo Yo soy un tío que me encanta debatir, además los que me conocéis lo sabéis bien, pero debatir con argumentos, o sea, debatir bien, no pegando gritos y todas estas mierdas Para eso me quedo en mi casa, ¿sabes? Yo pegando gritos por ahí en la vida No, pero sí que es verdad que me encanta hablar con la gente y dialogar y ver, oye, pues a veces tienes nuevos puntos de vista, nuevas versiones, nuevas ideologías Formas de ver las cosas, ¿no? Entonces me encanta generar debate y participar de él Con lo cual, con lo que vamos a hablar ahora, seguidamente, no pretendo más que explicaros un punto de vista, una serie de anécdotas Algo que me ha pasado recientemente Y si queréis formar parte de este debate, por favor ponedos en contacto conmigo a través del Whatsapp de la Radio Viajera O a través de Facebook de Radio Viajera, o directamente conmigo también, Ancawa Safari en mi Facebook O Dani Serrauta, que también tengo mi Facebook allí, me podéis contactar por Messenger o por Whatsapp o como queráis Me encantaría que formaras parte de este debate que voy a iniciar en este momento Es realmente bastante simple, ¿eh? Hablamos de turismo responsable, obviamente, siempre todos queremos venir aquí, llevarnos experiencias, aventuras, un montón de fotos Experiencias vividas, ¿no? Una experiencia de safari Pero queremos dejar o causar un impacto positivo y allí donde vamos Y dentro de lo posible generar el mínimo impacto negativo en estos países africanos Especialmente cuando tratamos de animales Algunos días sabéis, porque me conocéis, lo que ha pasado últimamente Ha sido una desgracia realmente Pero, obviamente, es gente que no merece más atención, ¿no? Por eso tampoco voy a dar su nombre, ¿no? Pero muchos habréis visto la foto que colgué hace poco en mi Instagram, en mi Facebook Donde había un pangolín Un pangolín es una especie de armadillo africano, para que os hagáis una idea Solo quedan cuatro tipos de pangolines en Asia Y cuatro tipos de pangolines diferentes en África Pero están en serio peligro de extinción Tener en cuenta que es el animal más traficado del mundo O sea, de todo el mundo, el animal más traficado ilegalmente es el pangolín Esto es por dos razones Una, que es bastante ridícula Es que en el mercado asiático lo consideran una delicatessen Se lo comen Directamente lo hacen estofado, se comen la carne Incluso lo hacen a la brasa, a la parrilla En muchos restaurantes, sobre todo del Vietnam Pero no solo con eso, también se cree que las escamas del pangolín Estas escamas que le protegen todo su cuerpo Creen que tienen propiedades... Perdón Uy, vaya, está tos Es el polvo de las carreteras de Namibia Las escamas de este animal, que le protegen, de hecho Por eso es un armadillo Creen que tiene propiedades médicas, mágicas incluso Que puede curar el cáncer Que puede curar la artritis La artrosis, la fiebre, las posesiones infernales Tanto y cuanto lo mismo como lo que está pasando con el cuerno de rinoceronte En el mercado asiático, ya sea en Vietnam, en Laos, partes de Tailandia Mucho en China también, sobre todo en la costa Se cree que todos estos productos de animales Tienen propiedades médicas Todo esto viene del pasado De un médico chino Ha estado hablando de hace 600 años prácticamente Li Xi Chen Que escribió un compendio de libros de medicina De Mecum, más o menos, de varios tomos Donde hablaba de partes de animales También de vegetales, de plantas, de semillas, de raíces De minerales, de muchas otras cosas Y todas las propiedades médicas que se podían extraer De esas plantas, animales O minerales, o lo que fuera En uno de esos tomos habla del cuerno de rinoceronte Con sus propiedades mágicas Milagrosas Y también de las escamas del pangolín Esto ha arrastrado casi 600 años La medicina tradicional china Hasta ahora ha creado una necesidad médica No es que sea una poción de amor Es que una poción que te cura el cáncer Te lo tomas y ya está Es un tratamiento médico Lo necesitan Se ha creado una necesidad médica De ese cuerno de rinoceronte O de esa escama de pangolín En este caso El pangolín está sufriendo muchísimo Por el tráfico ilegal Por las mafias que hay detrás Capturando todos los pangolines que pueden para venderlos Están a un precio muy, muy elevado Es un gran negocio, la verdad Ilegal, pero es un gran negocio Que mueve millones de dólares al año Y estos animales están desapareciendo Y de hecho ya es muy, muy difícil Encontrar alguno salvaje en libertad Aparte de sus hábitos nocturnos Son muy esquivos Y son pequeños, pequeños bípedos Muy tranquilitos Pero muy escurridizos Y además en serio peligro de la extinción Con lo cual están muy amenazados Y quedan muy poquitos Gracias al esfuerzo de algunas personas Existen ciertos refugios, digamos De animales Algunos santuarios de animales en África Recordad que yo siempre hablo solo de África Que es lo que conozco No estoy hablando de santuarios en Tailandia O en China O en Francia O en México Porque no sabría de qué estoy hablando Pero sé de lo que hablo en África Entonces os puedo decir que aquí hay santuarios Hay refugios Donde se da cobijo a estos animales A animales especialmente que han sido heridos O necesitan rehabilitación Que son huérfanos O que son recuperados de comisiones En los aeropuertos Por ejemplo Cuando capturan Esta trata ilegal Este tráfico de estos animales Algunos de ellos consiguen recuperarlos con vida Incluso Y a muchos tipos de animales Pero a este que me refiero El pangolín Aquí en Namibia Que están sufriéndolo más Porque hay más pangolines Namibia y Zimbabue Digamos Estos dos países En el sur de África Porque luego En el Congo Por allí también hay un montón de pangolines Hay pangolines que están traficando Vaya Pero en esta zona Todas estas recuperaciones En los aeropuertos O en los puertos O recuperados de las mafias Estos animales que se pueden salvar Que están vivos Se llevan Primero Tú no lo puedes coger Lo puedes soltar Porque va a morir seguro Lo llevas a un refugio Donde lo rehabilitan Donde tratan que Que pierda ese estrés postraumático Donde pueda volver a Obtener confianza De valerse por sí mismo Y a partir de ahí Lo acaban liberando El problema Eso sirve para muchos animales Pero Hay otros animales Donde tenemos ciertamente problemas Como por ejemplo Con el pangolín ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Se ha demostrado Ahí están los datos además Que el 80% De los pangolines Recuperados Que se intentan rehabilitar Cuando los liberan O sea En su liberación El 80% De ellos Acaban muriendo Durante la primera semana Después de su liberación No se sabe Por qué esto pasa Se está investigando Es un proceso Hay teorías No sé cuánto Se puede hacer esto Se puede hacer lo otro Pero todo es muy nuevo Y muy sobre la marcha Con lo cual Se está investigando Por qué además Estos animales mueren Se cree que es por ese estrés Postraumático Por esta captura Por este estrés Que pasan Estando en manos De las mafias Las torturas A las que son sometidos Muchos de ellos Enferman a la hora De ser liberados Y acaban muriendo Incluso de enfermedades Como la neumonía Por ejemplo O incapacidades varias De salud Acaban muriendo Entonces ciertos pangolines O muchos de ellos Que se han recuperado De estas mafias Están en estos santuarios En estos refugios Hasta que podamos Descubrir O la forma De podernos liberar Con total seguridad Por lo menos Que el ratio De decesos No de muertes Sea muchísimo menor Que tengamos Mucho más índice de éxito A la hora De liberar A estos animales Uno de estos refugios Por ejemplo Es el Rest Rest está en Ocho Una ciudad que se llama Ocho En el norte De Namibia De aquí de Namibia Antes de llegar Al parque nacional De Etosha Esta fundación De animales De animales extraños Y en peligro de extinción Por ejemplo Tratan de recuperar A los buitres A un tipo de buitres Que están desapareciendo De Namibia Que son muy importantes Para la supervivencia Porque generaban Un equilibrio Un equilibrio Incluso de limpieza De animales Ten en cuenta Que muchos aquí Mueren de ántrax O de enfermedades víricas A los buitres Son inmunes A todas estas enfermedades Con lo cual Podrían comerse Un animal muerto De alguno de estos virus O infecciones No dejar prácticamente nada Y así Ningún otro animal Que pudiera venir a comer Podría morir también Envenenado O obteniendo Por transmisión Este virus ¿Verdad? Como el ántrax Por ejemplo Los buitres Son inmunes Con lo cual Se pueden comer Un grupo de buitres Se pueden comer Cualquier animal En poco tiempo Y a partir de ahí Además Lo que defecan Sale limpio Es limpio No está contaminado O sea Hacen una gran labor De limpieza De desintoxicación De las zonas Salvajes de África Y estos buitres Están desapareciendo No sé Y no somos conscientes De la gravedad Del asunto De la situación Pero aquí se encargan De rehabilitar Algunos Y liberar Algunos buitres Tienen mucho Éxito en ello Además Ahora les están llegando Muchos pangolines Desde hace unos años Muchos pangolines O los cuantos pangolines Y están estudiando Algunos de estos pangolines Lo tienen en su refugio Lo tienen allí Salvaguardados Intentando averiguar Si los pueden liberar Cómo pueden liberarlos Cómo pueden hacerlo Para tener éxito Y que sobrevivan En libertad Después de ser recuperados De estas mafias De todas formas Ya te digo Solo hay muy poquitos No te dicen exactamente Dónde están Que eso es lo correcto Está muy bien No te los enseñan Mucho tiempo Que eso está muy bien Porque no generas Un estrés al animal No los puedes coger No los puedes tocar Simplemente les puedes Hacer alguna foto de lejos Y pagas una entrada Y con ese dinero Se mantiene este refugio En gran medida Porque no tienen ayudas De los gobiernos De ningún gobierno Desde luego No de Namibia Bueno, de ningún otro lugar Con lo cual Todo el dinero que obtienen Lo tienen que obtener Del turismo Que puede pasar por allí Aportas un dinero Puedes ver un pangolín Sin estresarlo Sin malestarlo Para nada Hacer unas cuantas fotos de lejos Y a partir de ahí Continuar con tu viaje Y es en este momento En este momento de la historia En el que aparezco yo por allí Me voy a este refugio Voy a investigar Voy en nombre de Ni siquiera de mi empresa de safaris Ancagua Safari Sino en nombre de mi fundación La fundación Tribu Kifaru Para ver de qué forma Podemos ayudar A proteger a los pangolines A financiación Trabajo Logística Voluntariados Da igual De alguna manera Ver de qué forma Podemos ayudar O puedo ayudar Con mi fundación Bueno Me informo Estoy hablando con los propietarios Con los dueños Con los directores Con los voluntarios Con todo el mundo Llevándome toda la información Que puedo Y en ese momento Me traen uno de los pangolines Uno de los pangolines Que me presentan Era uno que Creían Que lo iba a conseguir Que podía Sobrevivir en libertad Y lo iban a liberar Esa misma semana Unos días después De que yo me fuera Del refugio Me pareció fantástico No sé qué habrá sido Realmente de este pangolín Pero bueno Me lo enseñaron Los pangolines Tienen un cuidador Cada pangolín Establecen un Vínculo Muy fuerte Con la persona Que les protege Que les protege No que les salva Sino que les protege Durante un tiempo Establecen este vínculo De confianza Que les permite Recuperarse Rehabilitarse Pero solo esa persona Puede cuidar De ese pangolín Esta persona Me trajo este pangolín Que ella cuidaba Y que Me contó la historia De cómo la habían recuperado De dónde había venido De cuánto había sufrido Y de cómo la iban a liberar Al cabo de unos días Me di permiso Para poder hacer Una foto De este pangolín Para poder concienciar A través de mis redes sociales De lo que estaba pasando Me dijeron que sí Efectivamente hice mi foto Y la colgué En Facebook Y en Instagram Hasta ahí todo bien No hay más Colgué la foto Y expliqué un poco La situación De los pangolines Lo que os he contado Hace un momento De las presiones A las que están sometidos Por las mafias Y por el tráfico Ilegal Bien Hasta ahí todo bien Aquí es donde se genera El debate De repente Una persona Me contactó Por Instagram Directamente Acusándome De que No se debían Tocar a estos animales No se les debía molestar Que estaban en peligro De extinción Que yo no sabía Lo que hacía Que cómo podía Usar mi empresa Para estos fines Que cómo podía Llevar allí a gente De esta manera Un discurso moral Y un ataque personal Que no comprendí En ningún momento Porque venía De una persona Que no me conoce De nada Que no sabe Todo Todo el esfuerzo Todo el dinero Todo el tiempo Todo el trabajo Y todos los sacrificios Que estoy haciendo Por proteger a los animales Más vulnerables Especialmente Los que están En peligro de extinción Alguien que no me conoce De nada De repente me escribió Atacándome personal Y directamente Hasta el punto Que me lo tomé A lo personal Sí que es verdad Que no sé manejar Las redes sociales Pero me sentí Con la necesidad De contestar A esta persona No diré su nombre En absoluto Por supuesto que no Pero realmente Me vi forzado A responder Por supuesto Fue una respuesta Un poquito visceral Porque no entendí Que alguien Sin conocerme De nada Sin haber Investigado nada Sobre mí De repente Me diera lecciones De moral Y de protección De los animales En África Pero bueno Más allá de todo esto Mi respuesta Quedó allí En el olvido De hecho creo Que hasta la borré Y todo quedó ahí Hasta que se puso En contacto conmigo La FADA No sé si la conocéis FADA Es la Federación De ¿Cómo era? Federación De asesoramiento Para el asesoramiento Perdón FADA Fundación Para el asesoramiento Y acción En defensa De los animales ¿Vale? F-A-A-D-A Que es una asociación De verdad Que respeto Sobremanera Es muy importante Que exista Esta asociación Entre otras Pero esta asociación Está haciendo Muy buen trabajo En España Y es muy necesaria Que estén ahí Yo les leo Leo muchos De sus artículos Me parecen Muy interesantes Y de hecho Todo lo que dicen Prácticamente todo Estoy prácticamente de acuerdo En el 90% De las cosas que dicen Me parece fantástico Hacen muy muy buen trabajo No entendáis esto Como algo en contra de FADA Porque no lo es Porque es una asociación Que respeto En gran medida Y porque entiendo Que estamos en el mismo bando Todos los que queremos Proteger a los animales Estamos en el mismo bando No nos equivoquemos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasó? Nada Recibí directamente Un email De esta organización De FADA Diciéndome Que por favor Que borrara inmediatamente Esa fotografía Tanto de Instagram Como de Facebook Y dándome una lección moral De que estos animales No se tenían que tocar No se les tenía que estresar Con no sé qué No sé cuántos Porque habían recibido Una denuncia De una persona Que les había enviado El pantallazo De esta De lo que yo había colgado Y diciendo Que yo estaba tocando Esos animales Y que esos animales No se podían tocar Entonces claro FADA Me escribió el email Bueno Que está bien Porque Está bien Y su acción Es muy clara Muy directa Y es perfecta Si alguien Cuelga fotos en internet Que está Maltratando animales O molestando animales Una asociación como FADA Es perfecto Que escriba Para pedir explicaciones O para pedir Que eso se retire O que se corrija Ese error El problema es que a mí No me pidieron explicaciones Ni siquiera Me investigaron Ni siquiera Comprobaron Si la historia O corroboraron Si la historia O la denuncia Era cierta O era simplemente Una visión partidista Donde habían pasado Como comprobé Un pantallazo De mi foto Pero no El pantallazo Donde yo explico A esa señora En mi respuesta Por qué De esa foto La razón de esa foto Con lo cual Me supo mal También A nivel personal Las lecciones De moral Y de ética En el turismo Que me quisieron Dar en ese email La asociación Fada Pero En cierta medida Lo entiendo No entiendo Que no me investigaran Y que no corroboraran Esa historia Y que no me entraran En mi facebook Supieran quien soy Y todo lo que hago Por proteger a los animales Porque entonces Se habrían dado cuenta De que bueno Lo que yo les dije Simplemente es Una hater De estas que hay por internet Una persona Que aprovechando El anonimato Que da internet Aprovechando que es gratis Y que da igual Porque tú tira mierda Que algo queda Que da igual Pues alguien Que le molestó La respuesta que le di Por lo visto Aunque fuera con argumentos Pues decidió denunciarme Aquí y allá Para ver cuánto daño Podría hacer Me da igual Al final El odio Solo te contamina A ti mismo Entonces Esta señora Esta persona Que me denunció Sin conocerme de nada Ella tiene que vivir Toda su vida Con ella misma Entonces No es mi problema Yo no soy odio No soy eso Entonces Simplemente Respondí Al email De Fada Explicándoles Todo lo que había pasado El pantallazo Original Con la respuesta Original Explicando Creo que les envié El pantallazo De la respuesta Al fin y al cabo Les expliqué Quien soy Que me pueden investigar Les pasé Los links Los enlaces A donde se explica Quien soy Que hago A mi fundación La protección De los animales En África Mi compromiso Con los animales En África Por supuesto Mira pues te hemos mirado Te hemos investigado Tal Tienes razón Oye pues Lo sentimos mucho Hostia Sabes que hoy en día En el mundo Falta gente así Que te diga Oye tú Me he equivocado Lo siento Maravilloso O sea Habla maravillas De una asociación Como Fada Que ya respetaba antes Pero ahora más Sabes ahora más Entonces nada O sea Al final Es que el mundo Está lleno hoy en día De estos Estos Haters ¿No? Esta gente Que Que está en internet Y que Y que se dedica A esparcir su odio Por ahí Y intentando manchar ¿No? O sea Yo vivo de mi buen nombre Al fin y al cabo Yo soy un hombre honesto Yo soy un buen hombre En este sentido O sea Me dedico a proteger No a destruir No a sembrar odio Por ahí No a escribir En internet A denunciar a uno O al otro Porque ha colgado Una foto en Instagram Sin saber quién es Ni de dónde viene esa foto Ni qué significa esa foto Ni por qué la estoy colgando Ni nada Entonces Me resulta indignante Realmente Es un debate Todo esto es un debate En el que espero Que participéis escribiéndome Estaría Genial Desde luego Desde luego En Namibia En Namibia El hive en Zimbabue También está Tiki Highwood Que se dedican Los pangolines Especialmente Además También en Harare En Zimbabue Este resto En Namibia Muchos santuarios Muchos refugios Que ayudan Que ayudan a proteger La vida animal La poca que nos queda En África Teniendo en cuenta Que en los últimos 100 años Nos hemos cargado El 60% De la población salvaje De animales En África Con lo cual Es importante Visitarlos Ayudarles Económicamente Incluso Hacer voluntariados También os recomiendo Si estáis interesados Os puedo pasar contactos Os puedo ayudar Incluso a gestionar Algunos de estos Voluntariados Algunos de estos refugios Pero es muy importante Muy muy importante Que de fondo Que investiguéis Que estén bien auditados Todos estos refugios Y santuarios Están sometidos a leyes A regulaciones Y auditorías Que se tienen que producir Anualmente ¿Auditorías para qué? Pues para que se compruebe Que esté comprobado Y contrastado Que tengan un buen trato Con los animales Que el uso que se le da Sea científico O de refugio De protección Pero nunca de procreación O de granja Digamos Para poder obtener Un beneficio de ello Me refiero En Sudáfrica Por ejemplo Hay muchos sitios Que se venden Como refugios Que lo que son Son granjas de leones Que luego Van vendiendo Vendiendo A granjas de cazadores Para que los cazadores Vayan y los maten Y tengan la sensación De que han cazado Un animal salvaje Pero no es así Son animales Criados en granjas En Sudáfrica Hay mucha Os diré incluso Tradición de ello Muchas granjas De estos tipos de animales En Zimbabue En Botswana En Namibia Hay muy poquito De esto Muy muy poquito Y desde luego Pero hay Algunos hay por supuesto Y no todos en Sudáfrica Se dedican a eso Por favor Es un error Meter a todo el mundo En el mismo bote O sea por ejemplo Como si hay granjas De leones Pues todo el que tenga Proyectos científicos De leones Refugios O da igual lo que sea Cualquier proyecto Que envuelva leones De repente Ya es lo mismo Son estos malvados Que venden leones A los cazadores No siempre es así No siempre es así Especialmente en Zimbabue Yo por ejemplo Voy a un refugio De leones Donde hay un proyecto Precioso De reintroducción De leones Que están teniendo éxito Que está funcionando Y en el cual Tienen trabajos De voluntariado Trabajos de veterinaria Trabajos de reintroducción De leones En varios proyectos Y este santuario De leones Esta reserva privada Está financiada Primero Básicamente por el turismo Entre otras cosas Pero básicamente Por el turismo Y auditados Anualmente De forma que No se crían leones En ese lugar Y no se O sea no se crían Para la venta Para la caza Se crían leones Para crear una diversidad Genética Superior Que luego Esas generaciones posteriores Con esa nueva diversidad Genética Se mezclan Se liberan En parques nacionales Y se ayuda A crear una mayor diversidad En estado salvaje Pero eso Hay unas fases Que hay que seguir Unas fases Que hay que Ir pasando Para poder llegar A la liberación De esos leones Que ya se han liberado Muchos leones En parques nacionales Para poder ayudar A crear esa diversidad Genética Otros Pasan toda su vida En esta reserva privada De una forma Totalmente regulada Y controlada Y auditada anualmente O sea ni se venden Esos animales Para la caza Ni se les sufre Ni se les utiliza Para nada Se les hace sufrir Nada No se les entrena No se les Domestica De ninguna manera Así que hay actividades Que se pueden hacer Con el turismo Y ese turismo El dinero El dinero que repercute Ayuda a salvar vidas Ten en cuenta Que esto ha servido Ya con los gorilas Los gorilas Se han salvado En gran medida Por el dinero Que ha aportado el turismo Durante muchísimos años Durante décadas Lo mismo está pasando Con los rinocerontes Ahora mismo En Zimbabue En Namibia también En varios lugares Donde Se están utilizando Los rinocerontes Utilizando más o menos Se permite la visita De unos Ciertos grupos De viajeros De turistas Que pagando una entrada Realizan una actividad Cercana Ya no es tocar A los animales No es nada Pero es estar cerca De ellos Poder en cierta medida Interactuar Y con ello Poder aportar un dinero Para que estos refugios Puedan seguir adelante Y puedan seguir trabajando Protegiendo A todos estos animales Si hablamos De fundaciones De protección A los animales Os puedo hablar De un montón De verdad De un montón De fundaciones Tras de organizaciones Que hacen Un trabajo Excelente Pero os voy a recomendar Una por encima De todo Y lo digo porque Es una Que nació Desde el corazón Que nació Con corazón Y que están Haciendo una función Que estamos haciendo Una función Espectacular De protección Especialmente De los rinocerontes Tenemos un proyecto En marcha Que os hablaré Algo más Un poco más adelante Que se va a tirar adelante En 2020 Desde inicios Del 2020 Para proteger 162 rinocerontes Negros En una reserva Donde necesitamos Mucha ayuda Porque nos están Atacando Los cazadores Furtivos Por todas partes Y realmente Necesitamos Mucha Mucha ayuda Os contaré Más Próximamente Pero haríais bien En seguir En las redes sociales A la fundación Tribu Kifaru La fundación Tribu Kifaru Una fundación De la cual Tengo el honor De dirigir Soy el fundador Además Y tiramos adelante Proyectos Muy muy Concretos De ayuda Especialmente De la ayuda En la lucha Contra la caza furtiva En especies En peligro de extinción O que son Muy vulnerables Como por ejemplo Los rinocerontes Los leones Las jirafas Los elefantes O los pangolines Que es en lo que Nos estamos centrando Cada vez más Por intentar focalizar Un poco En algunas especies Animales Fundación Tribu Kifaru Con K Tribu Kifaru Nos podéis encontrar En Facebook Nos podéis encontrar En Instagram Y en Twitter Pronto tendremos Una página web Lo que pasa es que De momento no tenemos Fondos para poder Realizar esta página web Que de aquí hago Un llamamiento Si alguien por favor Nos puede echar un cable Con la página web Se lo agradeceremos Un montón Porque por desgracia Tenía un dinero Para hacer la página web Un poco de dinero Pero sufrimos un ataque Donde murió un rinoceronte Y tuve que Unos gastos Que no estaban previstos Para intentar Salvar la situación Y tuve que desviar Una serie de fondos Que llevan para la página web Para la lucha contra La caza furtiva Pero más adelante Tiraremos adelante La página web De todas formas Nos podéis encontrar En Facebook Tanto a Tribu Kifaru Como a Ancawa Safari Mi empresa de safaris En África Y nada más por hoy Espero que este programa Os haya gustado Espero que haya generado Un debate Un debate interesante Y que participéis de él De hecho que me escribáis Que me escribáis Ya sea por Facebook Por Messenger Por Whatsapp Sobre todo a través De la página web De la Radio Viajera Donde estaría muy bien Crear un debate Y en futuros programas Poder incluso debatir Con alguno de vosotros En directo Estaría encantado De poder hacerlo Nada más Hasta aquí el programa de hoy Y os cito La semana que viene Con un nuevo programa Nuevas anécdotas Nuevos debates Nuevas historias Y más sobre el continente africano Y aventuras Y aventuras Siempre hay más aventuras Hasta la semana que viene It's just fantasy Caught in a landslide Though we escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a blue boy I need no strength Because I'm easy come Easy go Little high Little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter To me Mama Just killed a man Put a gun against his end Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone But now I've gone And thrown it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time tomorrow Carry on Carry on Carry on Nothing really matters Too late Too late My time has come Send shivers down Since shivers down my spine Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And play Mama Mama I don't wanna die Sometimes I wish I'd never been born at all And can be I don't wanna die I don't wanna die I have to go Actually I don't wanna die That you've been ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!